Bueno, una vez más nos acompaña aquí nuestra todóloga Millery, como la hemos bautizado aquí en el programa, porque siempre nos trae esos proyectos muy innovadores, cosas preciosas que podemos hacer en casa, muy fáciles, con bajo presupuesto y lo más importante es que podemos ganar un dinero adicional con ellos. ¿Cómo estás Millery? Bienvenida. Bien, gracias, deciré. En esta oportunidad les traje un proyecto súper fácil que se hace en menos de cinco minutos. A cinco minutos, súper rápido. Pregunta, ¿tú has oído hablar de la moda vintage? Sí, de hecho está muy, eso como que muy en tendencia de unir eso muy moderno con lo antiguo. Exacto, es una moda antigua que nunca va a pasar de moda, disculpa la redundancia. ¿Qué nos traje el día de hoy? Bueno, son unos sombreros estilo vintage, claro está, que vamos a decorar, en este caso tenemos este sombrero que está totalmente liso, sin ninguna decoración y el proyecto es el siguiente, decorarlo con materiales que tenemos en casa. ¿Qué necesitamos? Te voy a preguntar. Claro, te muestro los materiales, pueden ser telas, plumas, cintas, flores artificiales, botones, broches, todo lo que se nos ocurra por cómo poder decorar con sombrero. Sí, lo que nos guste, que además nos combine para esa... Exacto, principalmente algo que nos combine con nuestra ropa, con nuestros abrigos, ¿no? Y si es para vender, podemos ahí como que jugar para ver qué le gusta a la gente. Exacto, entonces como siempre tú sabes, yo necesito un asistente, el día de hoy vas a ser tu asistente. No soy muy buena asistente porque con las manos, ya lo dije la otra vez, como que no soy muy buena, pero... Ya verás que puedes hacerte proyecto en menos de un minuto. Si yo puedo, cualquiera lo va a hacer en casa, créanme. Deciré, para empezar, vamos a coger esta cinta, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es coger la goma. La goma. A ver, ¿le echo goma al principio? Sí, al principio de la cinta. Vamos a ver... Un poquito. Sin miedo. Sí, me pone como que... Lo pegas para un costado, luego recorres la cinta por alrededor de todo el sombrero. Vamos a ver... Mira aquí está. Tenemos aquí... Exacto. A ver... Le vuelves a echar goma o pegamento. Colocamos aquí, peguita. Cortas con la tijera el resto de la cinta. Ah, mira. Hice la primera parte, muy importante. Sí. Parte dos, que ya tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, plumas. Mira qué bien. Le echamos el pegamento. A ver... Lo pegas en el sombrero. Inclusive, si tenemos un sombrero en casa que no nos guste ya, lo podemos acomodar, ¿no? Claro, no necesariamente tiene que ser un sombrero al estilo vintage. No se puede hacer cualquier sombrero. Bueno, aquí está. Lo pegas. No te queda mejor, pero... Y ya está. Y paso tres es colocártelo. Mira, ¿qué les parece? Y ya está. Súper fácil. Ya yo puedo vender sombreros. Claro que sí. Esa es una manera muy fácil de generar negocio. A ver, cuéntame, porque yo estoy segura que en casa se están preguntando los televidentes como cuánto necesitan, por lo menos si van a hacer una inversión para vender, como cuánto se cuestan los sombreros, las flores, y además en cuánto lo podemos vender. ¿Cuánto ganamos? Bueno, los sombreros, los sombreros, los sombreros podemos encontrar en internet, ¿no? Y bueno, el decorarlo, ¿no? También hay tiendas a veces de dólar, que también todo es muy económico. También, ahí te encuentras muchísimo material, ¿no? Y bueno, poniendo también el costo de trabajo, de tiempo. Que ya vimos que es muy cortito, cinco minutos. Que es súper cortito, pero es tiempo de trabajo. No, no, claro, por supuesto. Claro. Pero si hacemos de repente 10, 20 sombreros, es bastante tiempo. Exacto, ¿no? Y en internet tú puedes encontrar algunos de estos sombreros alrededor de 50 dólares a 100 dólares. ¿En serio? Porque ese es el costo de los sombreros vintage. Sí, lo que pasa es que yo me quedé en la época de atrás, de la época antigua. Te aseguro, es una muy buena razón para generar negocio con los sombreros. No, y a la gente le encanta, imagínate, te puedes combinar con cualquier ropa. Inducción, 15 dólares, 20 dólares. No, y en invierno se da perfecto. Son preciosos. Ay, yo quiero uno de esos sombreros. A ver, dime cuál te gusta. Es difícil de elegir porque todo es tan precioso, pero yo creo que me combina, yo creo que el blanco pasó. Bueno, pues nada, el blanco. A ver, ¿qué dicen los televidentes? Miren, este está precioso, me encantó esta flor. Estoy muy europea. Y yo al negrito. ¿Qué les parece? ¿Cómo nos vemos? ¿Verdad que es súper fácil? Súper fácil, muy económico. Y para generar negocio. Lo más importante. Entonces, bueno, Milen, muchas gracias por acompañarnos. Luego vemos que otra cosa nos traes, como siempre, innovadora. Y bueno, vamos a un corte comercial.